Y ahora vamos a las cercanías de la calle 72, donde encapuchados protagonizaron disturbios y bloqueos de vías. Juan Carlos Pardo, ¿qué fue lo que ocurrió? Malú, muy buenas noches. Observe usted el tamaño de las piedras que fueron lanzadas hoy acá, en este sitio, aledaño a la Universidad Pedagógica. Fueron encapuchados que salieron de la universidad y que atacaron con este tipo de piedras a los miembros del ESMAD de la policía que hicieron presencia en este lugar. Nos encontramos en la calle 73 con Carrera 11, justo frente a la puerta norte de la universidad y las imágenes hablan por sí solas sobre lo que aquí ocurrió. Inicialmente los encapuchados bloquearon en ambos sentidos la calle 72 y vandalizaron inclusive los ventanales de una entidad bancaria. Al entrar en operación el ESMAD, los encapuchados salieron por este sector de la universidad donde ustedes pueden observar, se realizó también, hubo una lluvia de piedras en el lugar. Desde el norte de la ciudad, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.